¡Hola amigos de Esencia! ¡Muy buenos días! Oigan, hoy es un programa especial aquí en el Cambio de San Luis, aquí en Esencia. Primero que nada, gracias por acompañarnos. Hoy se encuentra con nosotros Ángeles Hermosillo, que bueno, ya había estado actualmente acompañándonos también en el programa, bueno, en la sección de Tiempos de Cambio con Roberto. Y la verdad es que, bueno, guapísima, súper empoderada. Y pues nos viene a traer completamente toda su esencia. Y también, bueno, agradecer aquí a los chicos que la están acompañando, que como dice Ángeles, son ángeles que le ayudan muchísimo en el camino. Ángeles, yo sé que mucha gente ya te conoce, pero si quieres presentarte aquí con Esencia. Pues muchísimas gracias, Aranza, por esta oportunidad, por este espacio. Claro. De que entre mujeres nos apoyemos. Sí, muy importante. Entre mujeres podamos intercambiar ideas, proyectos, programas. Y estoy muy contenta de estar en tu programa Esencia. Y de verdad, te auguro mucho éxito porque tienes mucha luz. Porque estás hermosa. Y porque de verdad, el ser sorora con una mujer es algo que nos hace falta actualmente. Y que sepas que tienes una aliada y una mujer que siempre ha visto por las mujeres. Porque si sabías que en algún momento de mi vida fui una mujer invisible. No, fíjate que no sabía. ¿Por qué? Porque, a ver, platícanos. Bueno, pues, María de los Ángeles Hermosillo Casas, en este momento soy candidata a una postulación política a la presidencia municipal de San Luis Potosí por un partido pequeño, un partido de la educación, el partido Nueva Alianza. No me siento política. Me siento una mujer que está apasionada por servir a la ciudadanía, a las mujeres, a los que no tienen voz. Y bueno, pues, de chica, con un accidente automovilístico que tuve a los seis años, me desfiguré la mitad de mi rostro. Y pues, ahí empezó parte de ser invisible. ¿A qué edad más o menos fue eso, Ángeles? Yo lo tuve a los seis años. Realmente fue una situación muy, muy, muy difícil para mí. Yo pensaba en aquel entonces que por qué mejor no me había llevado Dios. Sí. Tener completamente desfigurado la mitad de tu rostro, a punto de perder este brazo. Y bueno, pues, fíjate lo que pasó. Algo muy bonito, y eso se lo debo a mis papás. Yo, pues, no salía a muchas fiestas. Realmente no podía hacer muchas cosas en el deporte. En la escuela se me quitaban los injertos. Ay, no, no. Tenía yo aquí un agujero, literal. Entonces, cuando yo hacía esfuerzo, pues, se me caía. Entonces, me quería pegar con diurex, les quitaba el polvito y me quería pegar la piel. Entonces, viví situaciones de un poquito de exclusión social. Bullying, ¿no? Bullying. Me decían, ve, hice gordita por tantas transfusiones. No la pasé nada bien. Imagínate, eso es muy duro. Bueno, nosotros aquí en Esencia también hemos traído especialistas en salud mental. Y el bullying, el acoso escolar, lo que sea, más tú que fuiste maestra, sabes que impacta, o sea, como que impacta mucho en tu adultez. Así es. ¿Tómase alguna vez terapia para tratar este tipo de situaciones? Fíjate que mi mayor terapia es esto que te voy a contar. Porque quiero que tú conozcas por qué Ángeles Hermosillo le gusta ayudar. Ok. Mucha gente no entiende, ay, no, hombre, está mintiendo, ay, si está loca. No, no. Yo no iba a fiestas, casi no iba, casi no me invitaban. Entonces, yo prefería, pues, ir a la iglesia a ver si podía dar catecismo, a ver si podía ayudar en las campañas, en las campañas de cobijas o de cosas para la gente necesitada. Y ahí, pues, empecé a darme cuenta que ayudar me hacía feliz. Claro. Entonces, como que a lo mejor sustituías esa parte social. Por ayudar. Por ayudar. Entonces, me volví muy líder, ¿no? Pues, que la campaña para el adulto mayor y que la campaña para las comunidades indígenas y que la campaña para la inundación de no sé quién. Y que los sándwiches para etcétera, ¿no? Entonces, fue una situación muy bonita, muy importante, porque eso te deja marcada una vida de servir a los demás. Claro. Además, digo, acabas de mencionar que, pues, como pasaste momentos muy difíciles, a ti te hubiera gustado que, a lo mejor, tener más apoyo por parte de la gente que en ese entonces te rodeaba y entonces ahora tú lo vienes y lo das. Y nadie te prepara. Nadie te prepara para eso. Mis papás fueron muy importantes porque me inculcaron mucho una autoestima muy bonita. Ahorita te voy a contar una anécdota que te va a encantar. A ver, sí. Entonces, pues, no, yo vivía, nací en San Luis Potosí, soy la segunda de seis hermanos. Ok. Nos fuimos a Cerro Azul, Veracruz, porque mi papá tenía sus negocios allá y, pues, había mucho calor, estaba la situación complicada. Me llevan y me trasladan a México a hacer todas estas cirugías reconstructivas y plásticas. Claro. Y ellos, al final, duré un mes en coma, más de un año internada sin salir con todas las operaciones. Entonces, llegó el día de salir y sí lo quiero contar porque quiero darles un mensaje a los que nos están escuchando. Antes de salir, pues, yo ya estaba emocionada desde que yo no podía comer, masticar, todo se me salía, todo era líquido por medio de sonda. Entonces, me quitan todo y mi papá me prepara y me dice, hija, has pasado por muchos procesos. Has pasado por procesos de piel, de cosas, de cultivos, de piel, de todo. Y, ¿qué crees? Que se me hace que ahorita que salgamos, porque te voy a llevar a comer a donde tú quieras, quedaste tan hermosa, que todo mundo se te va a quedar viendo. Ah, perfecto. Y yo me le quedaba viendo así, porque palabras de mi papá que decía que yo nada más así para ver si me estaba diciendo la verdad. Pues, me quitan la venda, todo, y pues, dos mil puntadas. Sí, yo tenía, para entonces ya tenía ocho años, viví siete y ocho ahí en el hospital. Entonces, le dije a mi papá, quiero que me lleves a Burger Boy. Y dice mi papá, ¿cómo? O sea, él pensó, un Burger Boy es una hamburguesa así, yo no podía ni abrir, pero le decía, pues, vámonos a Burger Boy. Órale, vámonos todos a Burger Boy. Y yo feliz, ya iba a Burger Boy chiquitilla allá en la Ciudad de México. Creo que ya no existe. Entonces, tú naciste aquí, ¿no, verdad? Sí, soy nacida aquí. Ah, pero entonces ustedes van allá por el tema de la cirugía, de las operaciones y todo. ¿Y qué crees? Pues sí, llego a Burger Boy y me ven todos, todos se me quedan viendo. Y le dije a mi papi, papá, tenías razón, quedé tan bonita, tan bonita, que todo mundo se me quedó viendo. Y eso te lo llevas para siempre. Sí, claro, sí. Entonces, es la luz, la seguridad y la autoestima que desde casa le damos a nuestros hijos. Claro, yo creo que eso es muy importante. Como papá, me interesa mucho saber cuáles crees que fueron como los pilares o como las cosas que él llegó a realizar contigo que crees que te forjaron esa autoestima. Porque están también la parte contraria, ¿no? Sí. Que les dicen cosas de que tú no puedes y todo el tema. Sí, así es. Pues el que tú puedes es que qué bonita quedaste, es que eres la mejor, es que eres la más fresgona, es que qué bonito se te ve ese vestido, qué bonito. Ahora sí te voy a llevar a una boutique porque también me puse a dieta. Había engordado poquito, fue justo cuando empecé la etapa de adolescencia, me estiré, enflaqué como 30 kilos y bueno, entonces... Un parte de aguas. Un parte de aguas, impresionante. Yo seguía con mis ayudas sociales, con mis apoyos, líderes, jefa de grupo de mi escuela, jefa de la presidenta de la sociedad de alumnos. Siempre fui líder, siempre, siempre. Y aquí sigues. Aquí sigo siendo líder. Y también el ayudar a los demás. Claro. Porque tú tienes un compromiso de ayudar a los demás y yo después me di cuenta que para algo Dios me había dejado en este mundo. Claro, por supuesto. Y que no era entonces tan cierto el hecho de mejor me hubiera ido porque... Sí, pero yo lo pensé mucho. Y por eso yo en el 2004 hice una fundación que se llama Rescátame por favor, Hacé. Soy presidenta y fundadora en este momento con licencia precisamente para decirles a todas las personas del mundo mundial que si yo lo viví y lo pude superar, ellos también. Claro. Y hay una comunicación impresionante. Mi tesis de maestría en educación se llamó Un grito silencioso. Ok, es un nombre muy fuerte. Porque para mí era gritar silenciosamente que la estabas pasando mal. Es que sí, ¿cuánta gente no está sino en esa situación? Así es. A lo mejor tú las ves muy bien, muy sonrientes, pero no sabes. Yo siempre he dicho que todo el mundo tenemos como una guerra, un problema y que hay que ser lo más amables que se pueda. Sí. Porque muchas veces pues no sabemos, ¿no? Así es. Entonces, bueno, cuando tú ya comenzaste a salir de toda esta situación, de tu problemática. No, pues arranquese, me fue súper bien. Es que sí. Ya después nadie me podía detener. Pues pero te fijas, Ángeles, como en la catarsis que yo siempre he dicho que todos tenemos una, te hizo que renacieras. Es como las águilas, ¿no? Que cambian la piel y renacen. Exacto. Entonces, yo creo que a mí me pasó una situación así. Mi mamá también siempre llena de valores. Mis hermanos siempre hemos sido muy unidos. Es muy importante. Y bueno, pues cumplir el sueño de ser hija de un aguador. Estudié química, farmacobióloga aquí en la Facultad de Ciencias Químicas, en la Autónoma. Siempre fui muy inquieta. También. Y bueno, pues crear un mundo mejor. Claro. Después, tú ya tenías como más o menos claro a qué cierta edad que querías estudiar. O sea, de eso de química, que no tiene mucho que ver con lo que... De hecho, estudié química, farmacobióloga. Primero que nada, para eliminar todas las inyecciones del mundo y del universo. ¿Ah, qué? Porque me inyectaron tanto que yo ya no quería que me siguieran inyectando. Ay, sí, me imagino. Sí, creo que una vez llevé la cuenta y ya después perdí la cuenta. Imagínate. Pero fue como una idea así como inicial, ¿no? Claro. Pero ya después enfocarme en los temas del agua, en los análisis fisicoquímicos de mi papá, de sus negocios que estaban totalmente relacionados al agua. Profesión que amo profundamente, defensora del medio ambiente. Hace 60 años mi papá reciclaba y le decían el ecoloco. Ándale. Hace 60 años reciclaba. Imagínate. Bueno, yo también llegué a decir, mi papá, ¿qué onda? Porque él hablaba de muchas cosas que ahora ya existen. No, pero ¿qué falta hubiera hecho en momentos como ahorita? Que bueno, la falta de agua está todo lo que da. Bueno, entonces, yo siempre me voy mucho para atrás, ¿verdad? Pero después, ¿cuándo fuiste muy noviera? ¿Fuiste muy o no? Pues fíjate que no. No. Ah, no, porque me comentabas que no eras muy noviera. No fui muy noviera. No fui muy noviera porque... Bueno, no fui muy noviera, pero sí tuve muchos pretendientes. Ah, bueno. Pero te quiero decir por qué. Porque la belleza no está en el físico. Ok. La belleza está en el interior. De cómo las personas o los chavos, ¿verdad? Los chavos que te invitaban. Ellos se la pasaban bien con uno. Se la pasaban bien contigo. El también el compartir mis ideas, compartir las ideas con ellos o con ellas. Entonces, pues, me puse bien, bien, o sea, con un cuerpazo porque iba mucho al ejercicio. Ah. Porque me dejé crecer mi cabello, porque me puse lucecitas, porque me empecé a maquillar y me empecé a sentir bonita, hermosa. Y cállate que me invitan ahora a ser reina de un club deportivo. Ándale. No, pues ya de ahí empezaron mis estrategias porque esas eran por votación. Ah, excelente. Y ahí andaban, pues, todas las princesas, pues, jovencitas. Sí, sí, sí. Un cuerpecito bonito. ¿Qué edad tendrías ahí? 16. Ándale, ni 18 llegamos. No. Bueno, pues, me vestí de payasita e hice funciones de teatro guiñón ahí con los niños. Ah, qué padre. Y, pues, arrasé. Fui reina de en aquel entonces del Club Deportivo Punto Verde, la segunda reina. No había todos los clubs que hay ahora y lo recuerdo con mucho cariño y me vestí de payasita. Y gané, arrasé, todos los niños del club querían que sus papás votaran por Ángeles Primera. Pues, es que supiste darle, aparte, algo muy original. Aparte, me encanta, me encanta trabajar con los niños. En esta campaña política me van a visitar a la casa de campaña los niños y las niñas. Sí, claro. Y llegan con sus dibujos, con sus caricaturas, con sus pensamientos, con sus buenos deseos. Claro. Y, bueno, también hice unos cómics dentro de mi campaña. Ah, ándale. Porque, pues, hay que hacer las cosas diferente. Y, bueno, pues, ahí te haces popular y empiezan ahí a seguir los pretendientes, a invitarme a salir, a intentar tener algún noviazgo. Sí, un acercamiento. Y sí, tuve varios novios que quise mucho y que los respeto mucho porque todos viven. Pero, pues, ganó el que es mi esposo, que acabo de cumplir 35 años de casada. 35, órale. Y de novio, 39. 39. A ver, 35 de casada. Ah. Sí, o sea, en los casados. ¿Cuánto duraron de novio duran? No, pues, a los cinco meses me pidió matrimonio. A los cinco meses. Oye, es que siempre pasa eso, ¿no? ¿De qué lo hago con uno durando? Veníamos los dos de relaciones largas. Y no te quedas con el de la relación larga. Pues, no sé, no sé qué pase, pero yo, pues, mi relación era muy formal. Yo ya me iba a casar con una persona. Ok. Este, pero a una amiga le fue muy mal. Quise ser cupido con un amigo y que se lo presento. Y ese amigo trae el otro amigo. Uy, no. Que es mi esposo. Ah. Y mi amiga no quedó con el otro. Ay, no, no, no. Y tú quedaste con quien más me imaginas. Así es. Es que a veces eso pasa, ¿no? Que duras mucho con alguien y terminas quedando con la persona. Y él, por ejemplo, bueno, me imagino que también le llama mucho la atención todo esto, ¿no? Como que él siempre estar como que haciendo mil cosas, apoyando. Algo que mencionas que es muy importante y yo creo que es el apoyo entre mujeres. Porque creo que sí hace falta. Así es. Pues sí, justo. Porque tenemos como una luego famita de que entre mujeres nos pisamos y demás. Y yo creo que pues todavía habemos mujeres que nos gusta. Porque yo siempre he dicho que nos juntemos con personas que sean mejores hasta que uno. Claro, claro. Para que de ahí aprendan. Yo pienso que he tenido de las dos cosas. Ajá. He tenido mujeres que nos hemos apoyado siempre y nos vamos a seguir apoyando. Tú sabes que cuentas conmigo como una aliada. Ahora sí que sin anonimato o con anonimato. Tengo muchas historias de mucha gente que sabe, que me está viendo, que hemos llorado juntas y sufrido juntas y salido adelante juntas. Porque siempre caminando en equipo es algo muy bonito. Sí. Pero también he tenido de lo otro. Claro, sí. Es que ya no se merece esto. Es que ella porque es candidata. Es que ella... Tantas cosas que se dicen de nosotras las mujeres que son mentira. Porque nosotros estamos preparadas. No superamos. Vamos venciendo nuestros propios miedos. Sí, no es fácil. Y vamos venciendo los obstáculos de lo que se te enfrenta el camino. Día con día. ¿Tú crees que ser candidata en este mundo, en este momento, en nuestro país, como están las cosas, es fácil? No, cero. No, no. Me imagino que nada. Por supuesto que no. Y sobre todo por el tema de la seguridad. Porque también creo que yo tienes que tener una piel muy gruesa para que las críticas no lleguen como a afectarte. Y eso me lleva a una pregunta, ¿no? ¿Cómo tú mantienes como esa motivación entre tanta competencia, comentarios y pues todo esto, no? Es una pregunta que me encanta que me la hayas hecho. Porque si tú has caminado por la vida con la frente en alto, ayudando a las personas, sin jamás dañar a nadie, por más que la gente quiera enlodarte, no hay manera. No hay manera. Sí, claro. No hay manera. Por más que quieran inventarte, yo siempre he sido una mujer muy directa y muy frontal. En el momento lo dice. Si usted tiene algo, ¿sí? Denme las pruebas. Claro. Porque como yo inicié la asociación civil de bullying y de ciberbullying, las personas anónimas en las redes sociales las detectamos de manera inmediata. Yo capacito a la policía cibernética porque en el 2004 lo presenté a nivel país y fui precursora de la creación de la policía cibernética y de los delitos cibernéticos. Entonces, es bien difícil que puedan jugar con ángeles. Pero también lo hay. Claro, ¿no? También lo hay. Las personas que desacrediten. Pero también como todo, tengo muchos ángeles en la tierra y soy miembro de la Gran Legión Nacional de Honor de México, de la UNAM. Y bueno, pues somos más o menos más de 500 o 600 colegios de abogados que están dispuestos a defender ángeles hermosillo porque conocen mi trayectoria. Claro. Todo este cúmulo lo pongo también a tu disposición. Muchas gracias. Y a disposición de todas las mujeres que nos están viendo. Que hay mujeres poderosas, empoderadas, fregonas, ¿sí? Que queremos un cambio para ayudarte, para impulsarte, ¿sí? En la cultural, artístico, deportivo, de espectáculos, de todo. Pero también una mujer en la política. Es bien importante, Ángeles. La verdad, a mí me tienes así como aronadada. Yo siempre soy bien periquita y ando a hablar. Me encanta. Me encanta. Somos almas gemelas, ¿eh? Y tiene una luz padrísimo. De verdad, gracias. Gracias porque ella me escribió que yo viniera aquí. Sí. Claro, por supuesto. Me hace muy feliz estar aquí. Sí, a mí me gusta que vengan invitados de calidad. Digo, la verdad, aquí en esencia yo estoy bien emocionada porque tengo invitados de todo tipo. Pero que quiero que sepas que eres la primera mujer que está en el tema también de política y todo esto. Y de empoderamiento que viene al programa. Así que, pues, me da mucho gusto que seas tú. Y, bueno, también me gustaría saber cómo, bueno, qué crees que diferencian tus propuestas al del resto, ¿no? Que ahorita mencionas. ¿Qué hacen los demás para yo no hacerlo, verdad? Que ahorita tocabas lo del agua. Por ejemplo, supimos que hace unos días estuviste en el tianguis de las vías. Justo, pues, también viendo la manera de apoyar a los emprendedores que a lo mejor no están en las mejores condiciones para que tengan. Hay muchísima desigualdad, mucha falta de paridad y visibilidad para todos, no nada más para nosotras las mujeres. Y, bueno, la diferencia entre las otras propuestas y las mías es que yo no vengo a hacer. Yo ya he hecho. Yo ya he hecho como gestora social situaciones sin bajar recursos de gobierno. Yo lo he hecho desde la iniciativa privada. Si queremos mejorar una escuela, si queremos hacer un centro multisensorial, si queremos pavimentar una calle, si queremos poner un semáforo, unos topes. Lo he hecho toda mi vida. Como te digo, vengo de un liderazgo social. Entonces, realmente, el estar, el haber hecho una campaña en el 2021 y haber tenido muchos votos. 2021, ok. Quedé como regidora. Entonces, como regidora, vengo del corazón del ayuntamiento, propiamente dicho. Presenté bastantes proyectos desde una óptica empresarial y no fueron escuchados. Se quedaron ahí. Se quedaron rezagados. Por los motivos que tú quieras. Respetando todo. Pero ahora ya los tengo listos para iniciarlos con toda la planeación estratégica, catálogo de conceptos y con el recurso infraestructura para hacerlo. ¿Cuáles son una de las propuestas que se hicieron en ese momento? Bueno, lo que propusiste, ¿qué nos escucharon? Ya te puedo decir, por ejemplo, en el tema del agua. Ok. En el tema del agua, desde que yo llegué, dije, el organismo Interapas ya no es operativamente. Vamos haciendo una auditoría con un despacho externo, sí, especializado en el tema hídrico. Que nos diga cómo está, que no nos digan nosotros cómo están, que nos diga un especialista cómo está, qué sirve, qué nos sirve, quitar, poner, sumar departamentos o incluso desaparecerlo. Fue mi primera opción. Ok. Segunda opción, mis colectores pluviales. Ok. Sevilla y Olmedo, las terceras, la zona norte, el Saucito, están en una infraestructura de administraciones pasadas con una infraestructura de un 75% de avance. Ya con un 25% los vamos a hacer. Esa es una. Otra, agua del aire. Perdón. Traje una máquina de agua del aire que genera agua del aire. Ah, esa sí la había escuchado y se me hizo así como muy buena. Tampoco la quisieron traer, ya la voy a traer, ¿sí? Tengo la caracterización de todos los pozos que están completamente legales, pero también hay 2.000 pozos o más ilegales que no tienen permiso. Vamos a hacer una campaña para regularizarlos y también para apoyarnos. Sistemas de tecnologías de nuestros especialistas estudiantes. Y ahorita con tanta... Nadie los escucha. No. Y vi un tema de una regadera que habías mencionado. También todos los sistemas en las construcciones con los desarrolladores que hemos platicado para impulsar todo lo que pueda ahorrar agua dentro de las viviendas, reciclaje, hacer sistemas colectores, por ejemplo, en los conceptos de privadas, que tengamos nuestra agua tratada, con eso podamos regar. Eso es muy, muy bueno. Estamos haciendo pulmones en la ciudad, pero no estamos poniendo, por ejemplo, los sistemas de sembrar agua, ¿sí? Que son unos sistemas de unas sustancias completamente orgánicas. Tú los puedes regar, pues se van a secar. O hay una campaña de reforestación, se van a secar. Sí, claro. A ver, espérate. Hay tecnologías que ya existen que son benéficas. Entonces yo quiero, como decimos las mujeres, estirar el gasto en el ayuntamiento, un gobierno austero, un gobierno de proyectos realizados y vamos a entrar con todo, porque tú sabes que las mujeres hacemos las cosas. Justamente, y además, bueno, algo muy importante destacar es que independientemente sea seleccionado o no, tú el cambio, como dices, lo has, lo estás haciendo por muchos años. Y como dices tú, yo no me creo como político o algo así, es lo que te escuché. Tú más bien, ahora sí que también un consejo que le puedas dar a los potosinos para cuidar más el agua y para, no es una problemática que creas que esté marcada aquí en San Luis, que podamos nosotros hacer algo. Porque a veces también le dejamos todo como que al gobierno y todo el tema y pues nosotros creo que podemos hacer también un poquito. Creo que legislar, legislar es hacer una actualización en la ley de aguas del estado, en la ley de cuotas y tarifas, en las normativas y reglamentos de construcción, en las normativas y reglamentos del comercio y de todo vincularlo de manera multidisciplinaria para que nosotros podamos sancionar a una persona que hace una fuga, a una persona que está haciendo una obra por su propio, conecta el agua sin permiso. Podemos nosotros tener penas, multas, sanciones y muchas cosas en materia de origen legislativo y de origen normativo. La gente está acostumbrada, no pues es que él se conectó, yo también, no pues es que hay una toma clandestina, yo por qué voy a pagar el agua. La indiferencia, ¿verdad? Exactamente, tenemos que generar una conciencia de cultura del cuidado del agua, pero también desde pequeños, desde pequeños en la escuela, tener esta cultura. Los niños son los más listos, los más brigadistas del cuidado del agua que ya lo hicimos en esta administración como presidenta de la Comisión de Agua Potable y Sanamiento, en este momento con licencia, de que podamos generar una nueva era de una política con una visión distinta, una visión empresarial, porque sabes que vengo de ser mujer empresaria. Y las mujeres podemos hacer grandes cosas porque los retos nos fascinan. Me encanta, mira, ya casi para despedirnos porque tenemos el tiempo muy cortito, sabemos que fuiste maestra. ¿Qué clases impartías? Bueno, por ahí, quiero mandar un saludo a todos mis exalumnos, pues me encanta ser maestra de matemáticas. Ah, matemáticas. Cálculo, geometría analítica, cálculo diferencial, química, química orgánica y después al final me dieron la oportunidad de una materia que me fascinó que se llama orientación y tutoría para ser mamá postiza de muchos que ahora ya son grandes empresarios y grandes empresarias y poderlos orientar vocacionalmente. Órale, mira, dos ramas como súper, aparte de matemáticas digo, yo soy malísima, se te dan muy bien. Pues mira, por ahí me he encontrado algunos y decían, ay, mi maestra Ángeles, mi Miss Ángeles. Eran muy exigentes. Dicen que eran muy exigentes, yo ni me acuerdo, pero es que eran bien tremendos. Claro. Hombre, eran bien tremendos, también me hicieron batallar. Reprobabas a muchos seguramente. Les daba varias oportunidades, pero pues sí, fui un poquito estricta, pero es parte de la formación que debe de tener. Sí, 100% y bueno, yo creo que, por ejemplo, ahorita que viene mucho el emprendimiento de las nuevas generaciones, pues invita a las nuevas generaciones a que sigan estudiando, ¿verdad? Yo les quiero decir que crean en sus sueños que todo es posible, que nada es imposible. No, trabajando. Me ha pasado cosas que exalumnos han podido patentar sus ideas, patentar sus proyectos, que están ganando su dinero. Que ellos mismos vengan a platicarte a ti, a estos medios de comunicación tan padres. Emprendimientos. Que les encantan a los chavos. Oye, es que él hizo esto, es que es una cadena de productos de proteínas ahora para el gimnasio. Oye, es que él hizo una cosa virtual para quién sabe qué, o lo que sea, ¿no? Pero que crean en sus sueños que sí se pueden, que luchen, que nunca digan que no pueden. Sí, eso es muy bueno. Y sobre todo, nosotras las mujeres, yo les quiero decir un mensaje. A ver. Que nos amemos, que tú te ames a ti y que tú te felicites a ti, porque siempre te reprochas, siempre te discriminas y nunca te amas. Ámate. Yo te invito a que te ames. Tienes mucha razón, Ángeles, porque a veces somos nuestros propios verdugos y jueces. Y digo, para cosas buenas nos cuesta, a veces hay el síndrome del impostor, no sé si lo conoces. Exactamente. De que como que nos cuesta reconocernos, porque la gente lo puede tomar como que eres muy agol. Sí. Pero no, pues también, si uno no se da la palmadita. O yo sí puedo, o yo sí me merezco el programa, o yo sí me merezco ser candidata. Sí te lo mereces. Sí, sí. Sí te mereces tu programa. Y tú te mereces todo lo que es. Sí, no buscar muchísima aprobación externa, porque a veces buscamos mucho. Y bueno, ya para terminar, a mí me causa como intriga, ¿qué te gusta hacer en tus tiempos libres? ¿Eres fiestera? Porque pues no todo es trabajo. Soy un poquito aburrida. Sí. Eres más hogareña. Soy muy hogareña. Yo también. Sí. No, yo no soy. Soy muy hogareña. Estoy aburrida. Me fascina leer, me fascina leer. Pero descubrí desde el 9 de septiembre del 2021 que amo ser ciclista. Es lo que sí, justo. De hecho, acaba de hacer la carrera que fue. Mi carrera turquesa. Eso es. Vamos a hacer justicia social por las ciclovías. Sí. Vamos a normar tránsito municipal para que recientemente a una chica que andaba en un scooter, la atropellaron y falleció. Justo ahí. Sí. Tenemos que hacer legislación de protección, tenemos que hacer justicia social, nuevas vías y alternativas y muchas cosas más. Qué bien. Entonces, me encanta ser ciclista. Y el deporte a todo lo que da. Me encanta amar a la gente para que sean felices. Claro que sí. Ángeles, pues de verdad, un gusto que hayas venido aquí. Pues sí, sí logramos lo que queríamos, conocerte un poquito más. Nos fuimos rápido. Nos fuimos rápido porque tenemos el espero de verdad que aquí tienes tu casa cuando quieras. Muchas gracias. Y pues nada, recordar a la gente en tus redes sociales para que te sigan, que anda muy activa. Muchísimas gracias. Mis redes sociales es Ángeles Hermosillo SLP. Y de verdad, pues llámenos, pregúntenos, coméntenos y también se aceptan sugerencias. Claro. Y una cosa bien importante, de llegar al proyecto que traigo, pues todas las direcciones no están ocupadas. Quien quiera mandarme su currículum será bienvenido. Ok, muy bien. ¿Lo pueden mandar algún correo en específico? No, ahorita mis redes sociales. Eso, ok. Perfecto. Ángeles, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y amigos de Ciencia, pues gracias por quedarse en este programa especial que pues vamos a tener ahí más. También recuerden que ya tenemos una nueva sección de Recorriendo San Luis que pronto va a salir por ahí. Pues gracias por acompañarnos a todos los que estén aquí. Bye. 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 ¡Gracias!